Los partidos republicano y demócrata se preparan estos días para sus respectivas convenciones, en las que nombrarán a los candidatos que en noviembre disputarán la presidencia de esa potencia. Tras un largo proceso de primaria, se esperan que reciban las nominaciones el magnate Donald Trump por los republicanos y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por el bando demócrata. Y para hablarnos de este proceso electoral, hoy nos acompañan Carlos Mercader, abogado con especialidad en derechos humanos y promotor de los valores conservadores entre la comunidad latina, y Federico de Jesús, un estratega que se desempeñó como director nacional de comunicaciones de los medios hispanos en la campaña presidencial de 2008 del presidente Obama. Muchas gracias, Carlos, Federico, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Carlos, por la invitación. Carlos, un poco para entender lo que muchos se preguntan. Tomando en cuenta el discurso bastante incendiario, volcánico, del candidato Donald Trump, ¿cómo él logra imponerse a otros candidatos como Marco Rubio o Bush? Estamos en un año sumamente atípico, políticamente hablando, en los Estados Unidos. Hay un gran resentimiento en contra de lo que se llama la maquinaria, el establecimiento, la base de los partidos y eso permite que surjan candidatos que no necesariamente tengan un trasfondo político, pero que el pueblo los perciba como aquellos que no se deben a nadie, que hablan con honestidad, que hablan con sinceridad y que no necesariamente tienen las malas mañas, las malas acciones que a la gente le adscribe a los políticos tradicionales de Washington. En ese sentido, se impone a Donald Trump un partido republicano que tenía un sinnúmero de candidatos, el voto se dividió muchísimo y él logra convertirlo, que en un momento dado fue un respaldo quizá pequeño, de un 20-30% de la población de los diferentes estados, logra convertirlo ya en un apoyo mayoritario. También pasó en el Partido Demócrata con Bernie Sanders, que hay que reconocer que Bernie Sanders era un candidato que ni siquiera era demócrata y utilizando ese mismo sentimiento que había en la población, logró convertir una casi ganadora contienda política, que casi se convierte en el candidato a la presidencia. Así que, si me preguntas de nuevo y para contestar la pregunta, es que hay un gran resentimiento hacia lo que es la política tradicional en Washington, lo que es la base de los partidos y Donald Trump utilizó eso muy bien a su favor y ahí lo tenemos de candidato. En el caso de los demócratas, ¿qué hace que Hillary Clinton al final se imponga a Bernie Sanders? Tuvimos una campaña bastante competitiva de parte de ambos, había momentos en los que uno va arriba, luego se pensaba que Hillary podía estar en el límite de perder la candidatura que hizo que ella se impusiera. Yo creo que al final, aunque Bernie Sanders logró capturar la imaginación de la base liberal del Partido Demócrata, él tuvo varios problemas. Uno, que no logró tener el apoyo de las minorías, especialmente de los afroestadounidenses, y también, francamente, es que las personas piensan que Hillary Clinton está más capacitada para ser presidenta, aunque no necesariamente estén de acuerdo con todas sus políticas, es una persona con la experiencia, que conoce los temas. Y Bernie Sanders, aunque es una persona, aunque no es muy carismática, pero tenía tanto apoyo masivo y, pues, como dije, capturó la imaginación liberal, pero él no logró llegar mucho más allá de los grandes estadios, de las personas que lo aclamaban. Y yo creo que fue una elección muy competida, pero al final las personas dijeron quién puede ser presidenta, quién puede ganar a Donald Trump, y dijeron, pues, mira, Hillary Clinton es la persona que puede llevar a este país a donde se tiene que llevar. ¿Cómo se enfrentan el Partido Republicano, las figuras tradicionales de este partido a una candidatura de Trump? Al principio había un rechazo prácticamente a su figura. No, al contrario. Al principio no había un rechazo a su figura y yo creo que eso también abonó a que tengamos hoy al candidato Donald Trump. Yo creo que, y te lo digo en mi carácter personal, nosotros tan pronto el candidato Donald Trump hizo las expresiones desafortunadas cuando lanzó su candidatura contra la comunidad mexicana, pero contra la comunidad hispana en general, nuestro grupo y otros líderes hispanos, republicanos y conservadores, alzamos nuestra voz, pero nos sentíamos que estábamos hablando en cuartos vacíos. Muy poca gente nos respaldó porque pensaron que el factor Trump era un factor de corta duración, pensaron que Donald Trump no necesariamente iba a tener todo lo necesario para salir a eroso en el proceso y simple y sencillamente no presentaron oposición hasta que ya la contienda se redujo a dos o tres candidatos. Ahí es que entonces comienzan los líderes a decir, oye, es posible, espérate, y comienza esa oposición que, por ejemplo, contrario a lo que quizás a Bernie Sanders le pasa en el Partido Demócrata, tienes que ver que Hillary Clinton desde el principio tenía el favor del partido y a Bernie Sanders quizás, fíjate, algo parecido con lo de Trump. No lo veían como una amenaza tan real, pero obviamente Hillary siempre tuvo el apoyo del partido, el partido siempre la apoyó, siempre estuvo detrás de ella. Aquí el partido tuvo manos afuera un poco del proceso hasta que entonces se dan cuenta que ya no es una amenaza, ahora que es una realidad, y ahí es que entonces comienza la oposición y obviamente ahora esta disyuntiva de, ay Dios mío, usted es el candidato, pero no me representa, pero no es, ideológicamente tengo tantas diferencias, es bombástico, es volcánico, me encanta el adjetivo que usaste ahorita, ese créeme que lo voy a repetir mucho cuando regresa a Estados Unidos es volcánico, así que uno no sabe cuándo va a una erupción y uno no sabe si tiene que salir corriendo o simplemente tomar una foto y verlo y reírse. O sea, es una situación de verdad que bien difícil, la que están los líderes del partido republicano y yo creo que diste en el clavo, es por la reacción tan tardía de ellos contra su candidatura. ¿Es Donald Trump un candidato competitivo en una elección frente a Hillary Clinton? Pues yo creo que sí, yo como demócrata llevo sonando también la voz de alarma desde hace tiempo diciendo Trump puede ganar y las personas se reían y me decían, pero cómo va a ser, mira a la gente que ha insultado y yo, míralo por ahí que puede ser que gane, y se lo decía a mi familia, a mis amistades, el partido demócrata no lo puede subestimar. Ahora mismo Hillary Clinton está delante en las encuestas por bastante, pero estuvo muy cerrado y todavía está muy competido en estados claves como Ohio, Pennsylvania, en Michigan, y ella no puede dar por sentada esta elección. Yo creo que ella se ha preparado para no repetir los mismos errores que cometió en el 2008 cuando perdió la primaria contra Barack Obama, y por poco, francamente, como dice Carlos, pierde contra Bernie Sanders, pero al final el margen fue amplio y logró ser victoriosa. Y yo creo que el mensaje de ella va a ser, como yo apelo, a ciertos conservadores que no están de acuerdo con el mensaje de Trump. Ya hemos visto al exsecretario del Tesoro, Hank Paulson, que salió a favor de Clinton. Hemos visto a un columnista famosísimo, George Will, que hasta se fue del Partido Republicano. Pero también ella necesita darle cariño, como decimos, a la base liberal y progresista que Bernie Sanders avivó. Así que, como ella logra esa coalición, pues va a ser un reto. Yo creo que lo puede hacer, pero definitivamente eso no se va a poder lograr si ella subestima a Donald Trump. Carlos, este discurso de Donald Trump cuando habló de construir un muro en la frontera con México, que los mexicanos pagarán por ese muro, su discurso contra la migración, su discurso contra el terrorismo islámico. Pero, ¿estamos hablando de Bravuconá, de un candidato que está tratando de atraer un voto más conservador o creemos que al llegar al poder podía establecer políticas muy, muy, muy al límite? Es toda una circunstancia de la realidad del sentir de mucho del pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano siente quizás que el presidente Barack Obama ha sido muy suave en su política exterior con algunas de sus políticas con Irán, con Cuba, etc. Hay una gran parte del pueblo que siente que no ha sido lo suficientemente fuerte en el proceso migratorio o en el proceso de cómo se controla la migración o cuáles son las limitaciones o, de nuevo, el proceso para otorgar refugio o asilo a personas. Hay otras personas que sienten que en la parte económica el presidente no ha sido muy efectivo. Hay toda una gama de sentimientos y resentimientos contra la administración del presidente Obama. Y ante eso surge él, Donald Trump, con ese verbo, esa actitud de yo soy el macho aquí de la película. Que recuerda, estaba hablando con Federico ayer, que se parecía a, yo no sé si tú conoces el luchador de lucha libre, lo que se llama el macho man Randy Savage, que era un hombre así bien, no sé, mostraba mucho esa fuerza, esa fortaleza, en sus gestos, en sus expresiones. Y él utiliza eso, él utiliza eso que ese sector del pueblo que te dije ya que siente que Obama no ha sido lo suficientemente fuerte, pues le apela, le gusta. Pero yo digo que del dicho al hecho hay un largo trecho. Y yo creo que hay muchas de esas políticas que son políticas que son imposibles de realizar. Por ejemplo, yo creo que por ejemplo el muro, vamos a tomar el muro que lo mencionaste. Federico quizás está de acuerdo conmigo en esto, que ambos candidatos creen en la seguridad de la frontera. Y el muro viene de una discusión de hace muchos años en Estados Unidos, donde ya se había comenzado ya en un momento dado a edificar una verja, una muralla, por la cual dividía las fronteras de Estados Unidos y de México en ciertas áreas. Exacto. Y básicamente el muro que quiere construir, que México no va a pagar, ese muro, esa idea de Trump, realmente es como completar eso. Vamos, son ideas un poco ilusorias por el costo, por el realmente hacerlo. Conlleva un proceso muy difícil y además legislativo. Y hay que ver si la legislatura, que el Congreso realmente se va a prestar para eso. Así que yo creo que más bien es un slogan de campaña. Lo utiliza muy bien él para atraer ciertos sectores de la población. Pero de nuevo, dicho al hecho, largo trecho. Ahora, dentro del proceso electoral en Estados Unidos, ¿hacia dónde se va a decantar el voto hispano? ¿Clinton o Trump? Pues mira, el voto hispano definitivamente en su gran mayoría va a votar por Clinton. La gran pregunta es cuántos van a salir a votar y si van a salir a votar nuevos votantes. Estábamos en un foro hoy y estábamos resaltando el hecho de que hay 27 millones de hispanos que son elegibles para votar, pero se proyecta que solamente 13 millones voten en estas elecciones generales. Así que si no hay un aumento en el voto hispano, pues eso puede ser preocupante. Pero la realidad es que ningún candidato republicano puede ganar la elección presidencial si no tiene como mínimo un 40% del voto hispano. Y es muy difícil que con un nivel de desaprobación tan alto que tiene Donald Trump entre la comunidad hispana, eso suceda. Y en un escenario en el que triunfa cada uno, veamos primero un triunfo de Donald Trump, ¿cómo sería la política exterior hacia América Latina? ¿Tendría alguna importancia? Déjame decirte algo con el tema migratorio y con el tema del voto hispano. Hay una realidad en el sentimiento hispano de la población que vive en Estados Unidos. El Partido Demócrata y el Partido Republicano le hemos fallado y nos han fallado a la comunidad hispana. Ambos en su momento han tenido oportunidades de hacer política pública constructiva que realmente atiende a las necesidades de nuestra comunidad y lamentablemente ambos han fallado. Yo creo que por eso quizás es que hay una cierta apatía de la comunidad a participar del proceso. Obviamente, yo creo que la comunidad a veces se siente en una posición de, dice, bueno, escojo el menos malo de los dos malos, ¿verdad? Y en este caso definitivamente yo creo que Hillary Clinton se está posicionando como una persona que por lo menos está presentando una puerta abierta hacia la comunidad. Donald Trump lamentablemente no lo está haciendo. Y obviamente, si eso va a ser un superfactor, porque él dice ya que nadie puede ganar, o un candidato republicano no puede ganar sin el 40% del voto hispano, eso depende de la participación de ese voto hispano. Si realmente Hillary puede llamar a esos hispanos a realmente salir a votar y si realmente ese efecto nocivo de Trump dentro de la comunidad hispana realmente es tan fuerte como que los motiva a votar. Yo tengo una contención y es que yo digo que la comunidad hispana no es monolítica. A veces en los medios mucha gente nos dice, bueno, es que tú como hispano sientes taca, taca, taca. Y yo digo, espérate, espérate. Yo, los hispanos, aunque todos hablamos español y todos tenemos un trasfondo cultural y histórico muy similar, la realidad del caso es que probablemente hay muchas diferencias dentro de la comunidad hispana. No todo el mundo piensa igual. A mí no me afecta, por ejemplo, en mi caso soy puertorriqueño, no me afecta tanto ese tema migratorio en lo personal. Yo como hispano sí lo asumo y sí creo que hay que tener una reforma. Pero hay otra gente de la comunidad puertorriqueña que ese no es el primer issue para ellos. Y asimismo hay que ver cómo esa diversidad hispana recibe los mensajes de ambos candidatos y responde saliendo a votar por ellos. Política exterior de Hillary Clinton, si era la presidencia, ¿qué importancia tendría América Latina para un gobierno Clinton? Pues mira, ya Hillary ha demostrado con su récord la prioridad que ejercería en América Latina. El rol de ella estábamos en otro foro también explicando. Ella cuando fue secretaria de Estado hizo algo bastante innovador. Ella estuvo presente en las comunidades de la diáspora hispana en Estados Unidos y logró hacer enlaces para poder usar las inversiones. En vez de solamente enviar remesas a los países de América Latina, usar esas comunidades de la diáspora como oportunidad de inversiones en sus países. Y esas colaboraciones yo creo que lograron mucho fruto, además que la seguridad, la cooperación en el área migratoria. Ella tiene un historial desde que fue primera dama, cuando fue senadora, de poner la política exterior de Estados Unidos en un foque en Asia y en parte de América Latina, donde ella piensa que debe ser el eje. Y yo creo que lo vamos a ver con el respeto a los tratados de libre comercio que ya hay, tratando de negociar mejores tratados de libre comercio. Y vemos a Donald Trump que se opone completamente a los tratados de libre comercio y quiere imponer laranceles más caros a... Bueno, pero Hillary también ha salido hablando... Se opone al tratado que ella ayudó a negociar del Pacífico, así que pues obviamente hay una contradicción, pero ella ha dicho que va a respetar los tratados que existen, como el CAFTADIAR que aplica aquí en Nicaragua. Y fíjate, yo no te puedo contestar ahorita esa pregunta, pero te voy a contestar rapidito. Donald Trump es un hombre de negocio. Yo le doy el beneficio de la duda. En términos de política, sí, definitivamente está tratando de proyectar una política un poco... Ayúdame. Aislacionista. Aislacionista. Me pido la traducción, pero sí, está tratando de presentar una política pública aislacionista en el sentido de que Make America Great Again es nosotros primero, nosotros segundo, nosotros tercero y lo demás, también nosotros. Y en ese sentido, no necesariamente eso quizás incentiva o te da algún tipo de esperanza de que realmente va a querer tener una buena relación con el mundo. Ahora, de nuevo, es un hombre de negocio y el negocio... ¿Será pragmático? Sí, yo creo que él es pragmático. Lo ha demostrado en su trayectoria profesional. Hay que ver... Yo creo que, mira, si fuéramos a definir a Donald Trump con una palabra, te diría, es un gran acertijo, una gran interrogante, una gran pregunta. Porque Donald Trump, lo mismo un día te dice algo que tú dices, eso es, y otro día cambia. Y tú dices, ¿pero qué pasó? No me hubieras dicho ayer esta otra cosa. Pero eso termina siendo peligroso para... Totalmente. ...un futuro presidente de una potencia como yo. No, pero es que totalmente, mira, en ese sentido, yo entiendo a cualquiera que me diga, que me diga, bueno, contra, es que yo prefiero votar por alguien que más o menos sé por dónde va que este hombre que no sé por dónde va. Bueno, pero él ha hecho pronunciamientos contundentes de que va a matar a los familiares de los terroristas, de que él estuvo en contra de los terroristas. Pero sí, pero ayer cambió la política con lo que... O sea, es lo que estamos hablando, es un hombre cambiante, es un hombre... Un hombre de negocio. Él está mezclando la política pública de su... Si contienda presidencial con los negocios privados, fue a Escocia... No, 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 su experiencia privada. No, pero estaba tirándolo un juez federal por ser hispano que tenía un caso en contra de uno de sus negocios. Sin duda, sin duda. Ya prácticamente no nos queda tiempo, pero desde su experiencia política, que han seguido muy de cerca, que han trabajado muy de cerca en varias campañas y conocen cómo funciona la política en Estados Unidos, pronóstico. ¿Quién gana la elección, Clinton o Trump? Hillary Clinton. No sé. Muchas gracias, Federico, por estar con nosotros en el programa. Gracias. Gracias.